y ahora sí amigos estamos aquí con el mero mero de este animal de tres cabezas como le usan las cabezas explícanos un poquito de tu proyecto cuánto tiempo llevan elaborando lo de qué se trata qué materiales usaron todo esto en qué te inspiraste porque decidiste crearlo qué tamaño tiene porque vamos que está grande los compañeros de grupo pues escogen un animal y pues él le comenté este año que iba a ser pues de él no le digo cosas que guau busca tan mal y él agarró y se buscó a aquí toda hora que es el de goxila hay que se pelea con goxila y pues estamos intentando hacerlo a veces al igual están intentando yo lo veo muy real así que lo intentaron hacemos todo lo posible cuéntanos cuánto tiempo llevan elaborando lo que va a ser por ejemplo mañana que lo veamos allá en escena que va a ser se va a levantar tira fuego cuéntanos pues se va a bajar vamos a ver sus cabezas bueno ni sabemos si va a salir porque no hemos terminado y es que está haciendo la entrevista menos va a terminar así nos está atrasando y no la obra que no fue como estamos interrumpiendo su obra maestra pasamos a retirarnos gracias por tu tiempo de no nos pasa nada y pues esperamos que venga mañana la banda para nos vas a dejar subirnos a tu obra maestra no nos va a dejar subir nada que solo son tres cabezas nos va a dejar subir con solo tuyas me encanta la cabeza le encanta el padrino la etiqueta va grabaría grabaría no me grabes quiero mostrarles algo de no tener nada a tener nada no está Quiero divertirme con mi novia, por eso yo no me voy a buscar. Esta noche quiero divertirme con mi novia, por eso yo no me voy a buscar. Por eso yo no me voy a buscar más, el mundo que no es por mí no se va a enojar. Quiero que me digan que quiero mi cabrera, no voy a tirar que conmigo te teo que no quiero ir a estar. Mucho conmigazo, no lo primero. Porque tú bien sabes que yo lo primero, no tengo razón. Mucho de ganas, sigue trabajando Que lo que te quiero, mora un humillazo Mucho de ganas, sigue trabajando No se importa Oye, si no me ha dado, eso te baila Pero llegó el momento triste del video Porque tenemos que despedirnos Pero no olviden compartir, suscribirse, seguirnos en nuestras páginas Y nos vemos en el próximo video Bye